¿Te ha dicho algo? ¿Es que ahora mañana te va a poner todo a hacer o no? He hablado con él hace media hora más o menos y están preparándola. Lo que a lo mejor lo hace él, porque van a hacer una nota de prensa desde el ministerio y luego la distribuyen a los medios. Entonces me ha dicho que lo más seguro es que la haga él, pero la están preparando ahora. Hace media hora te digo que estaba hablando con él y la estaban preparando. Sí, la sacan hoy. Me ha dicho que no me preocupe, que la sacan hoy. ¿Vale? Venga, un abrazo. Vale, es que no tengo noticias de nada y no iban a hablar hoy de todos los temas para transmitírselo a IAG.